¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolinguaje y comunicación no verbal. Y en este episodio te invito a analizar el lenguaje corporal de las declaraciones que hicieron la ahora expareja integrada por Johnny Depp y Amber Heard. Muchos neurofans quieren pasar directamente al análisis y pasarse por alto esta introducción donde digo el contexto. Entiendo que se quieran pasar directamente a la carnita, al contenido, pero si no consideramos todo el contexto, nuestro análisis va a estar altamente sesgado o no vas a entender por qué llegamos a estas conclusiones. Por lo que consideramos necesario esto en nuestros episodios. Bien, los actores Johnny Depp y Amber Heard duraron casados 15 meses para finalizar su matrimonio a principios del 2017. Ambas partes por violencia doméstica como abuso físico y psicológico. Analizaremos dos videos. El primero analizando a Amber con fechas según aparece en el mismo del 13 de agosto de 2016 donde hace una declaración jurada filtrada por Daily M. Este tipo de videos es sumamente difícil de analizar porque los videos de los sujetos llamados a declarar se puede apreciar como sucede a lo largo de la entrevista. A lo largo de la entrevista Amber Heard ha practicado mucho las palabras que dirá así como su lenguaje corporal. En apariencia tranquila y ante la pregunta si cometió violencia doméstica en contra de Johnny Depp. Mientras el abogado objeta la pregunta, Amber evita la mirada de cualquier persona, precisamente en ese momento. Evitar mirar a los ojos es un indicio de vergüenza y no de mentira como muchos piensan. Por eso un psicópata te puede mentir impunemente y mirarte a los ojos porque sencillamente carece de sentido de culpa. En el caso de Amber, este simple gesto la va descartando de ese trastorno de la personalidad. Aunque puede ser narcisista, eso no la excluye una cosa es ser narcisista y otro es psicópata. No hay psicópata que no sea narcisista, pero puede haber narcisista sin necesariamente ser psicópata. A la pregunta si entiende lo que están preguntando responde que no de manera verbal pero asintiendo su cabeza en forma afirmativa. Esto, como ya lo hemos comentado en otros casos, es una contradicción, por lo que se considera que la comunicación no verbal es lo real. Es decir, que en realidad sí entiende lo que le están preguntando pero manifiesta que no, aunque después corrige. Después saca la lengua este gesto no verbal es universal y en este contexto comunica de manera no verbal que se sabe descubierta de su mentira. Todo esto en los primeros 36 segundos del material analizado. Le vuelven a recordar lo de la violencia doméstica y esta vez las defensas más bajas deja escapar una microexpresión de vergüenza, reconocible por el mentón bajo y la mirada hacia abajo, y este afinamiento de labios, mientras que su abogado objeta el interrogatorio. Desafortunadamente no se muestran sus manos para saber si están sobre la mesa o no, porque también podría dar otros signos no verbales para agruparlos. Sus codos, sin embargo, están muy pegados a su torso, lo que es un indicio de sentirse amenazada e insegura. Cuando contesta sí, que sí cometió violencia doméstica, tiene un problema de negación. Cuando contesta si cometió violencia doméstica, Amber tiene un problema de negación y comienza un festín de signos no verbales. Todos ellos vinculados con la incomodidad y la ansiedad, desde la falta de contacto visual, como signo de vergüenza, titubeo al hablar, que comunica inseguridad, movimientos constantes en su silla, indicio de incomodidad, y apaciguadores como acariciarse el hombro derecho con su mano izquierda, y esto le sirve además hacer una guardia o bloqueo con su brazo como signo de inseguridad y falta de confianza en sus palabras. Pasar saliva también está relacionado con el miedo. Es constante el contacto visual con su abogado buscando aprobación sobre lo que va a decir, lo que es un indicativo de que es algo que ya no estaba en lo que habían enseñado, o bien pide permiso de manera no verbal para contestar a las preguntas que le hacen. Cuando están a punto de poner la grabación auditiva, Amber se derrumba, la delata la postura encorvada, se le forman surcos en la frente, que son signos no verbales de tensión o preocupación. Las comisuras hacia abajo también denotan tristeza. Justo en ese momento decide llevarse una botana a la boca, el mascar chicle, o en este caso masticar vigorosamente, puede estar comunicando preocupación o ansiedad, porque actúa como un calmante del estrés. Amber continúa tomando bocados de lo que sea que esté comiendo, precisamente en ese momento, para tratar de tranquilizarse, o porque le dio un hambre atroz, o esa botana estaba sumamente exquisita. A la pregunta si golpeó a Johnny Deeb, después de volver a tener problemas de negación, a una simple pregunta de sí o no, Amber explica el contexto que se dio argumentando, Comienza en aparente calma, pero cuando avanza el relato, revive la situación, sus manos están entrelazadas sobre la mesa, puede ser un gesto para aliviar la tensión, así como la inclinación hacia adelante, junto con la mirada fija, otrora errante, ahora es un gesto hostil tratando de invadir el espacio personal de la entrevistadora. Y ya en un tono claramente molesto, fíjate que los codos ahora ya están separados de su torso, ahora está segura y en modo de ataque. Aquí tiene una emoción mixta de ira y repugnancia, cuando habla de que trató de evitar el daño a su hermanita bebé. Finalmente, cuando le recuerdan que también cometió violencia doméstica en contra de su hermana Whitney, ella cierra en ese momento los ojos, es un indicio no verbal de no querer volver a ver o a recordar ese evento, para después pasar a la tristeza contenida. Pasemos a las declaraciones de Johnny Deeb. De acuerdo con un video de fecha de diciembre del 2018, el actor describe cómo su dedo fue amputado durante una pelea doméstica con Amber Heard. Este video, de baja resolución, muestra a un Johnny Deeb en una posición defensiva con los brazos cruzados y en apariencia tranquila, relata los hechos de esta pelea. Fíjate cómo es un gesto de desprecio, una sonrisa simétrica, que dice que tuvo que protegerla. Aunque cierra los ojos, en este contexto se presume que es para evitar distractores y recordar con detalle los sucesos. Reconoce que declaró falsamente que lo atrapó con una de esas puertas de acordeón y aquí eleva los ojos hacia arriba en un signo no verbal relacionado con el hartazgo. Relata que ella rompió haciendo un gesto de desprecio, pero luego corrige, ella me lanzó una botella, otro gesto de desprecio, y se acomoda en la silla y las manos las pone como recuerda que estaban aquel día del incidente. Recuerda que la primera botella pasa junto a su oreja e imita el sonido que recuerda con una onomatopeya. Y en un segundo misil de botella le prensa el dedo contra la barra de mármol, según relata, y muestra el dedo al que dice llamarle el pequeño Ricardo. Pero se ríe cuando pasa a la tristeza, cuando recuerda el dedo y el hueso destrozado que luego se le infectó, según relata. Cuando dice que le gustaría escuchar la opinión de los médicos expertos sobre sus lesiones, baja su cabeza y se pasa la mano por toda la frente y se reincorpora. El presionarse o masajearse la frente es un indicio de dudas, ansiedad o inseguridad. Inmediatamente después se cubre toda la boca con el dedo índice derecho, siendo este un indicio de autocensura. Unas palabras más y vuelve la autocensura. Conclusiones Todos los indicios apuntan a que Amber Heard sí golpeó y cometió violencia doméstica en contra de Johnny Depp. Como un libro abierto, el neurolinguaje de la actriz grita que sí lo hizo. Esto le causa tristeza y vergüenza, aunque explica que lo hizo en defensa propia o porque sentía que corría peligro. La conclusión es que Amber sí golpeó a Johnny Depp, independientemente que haya sido o no en defensa propia como ella lo afirma. Por otro lado, Johnny Depp en el corto video no da un contexto para evaluar sus demás signos no verbales, pero es claro que ahora despreció a Amber y que no está seguro de la versión de la botella. Esto con base en que cuando relata de cómo los científicos y médicos demostrarían que el corte del dedo es producto del botellazo, su cuerpo revela dudas y no cuenta todo como lo está relatando, con una constante autocensura. La conclusión es que no está seguro que pueda demostrar y está callando más detalles, por lo que si ampliaran o hicieran un interrogatorio más a fondo, probablemente lo hagan cantar como a un gorrión. Y sabríamos hasta qué punto oculta los detalles. Esto no hace necesariamente que mientas sobre el botellazo, simplemente su cuerpo manifiesta dudas para poder probar. Neurotip. Llegar a esos extremos de violencia resulta claramente innecesario para un ojo entrenado en neurolenguaje. Si tu pareja empieza a mostrar signos de violencia, es preferible cortar desde temprano esta relación. Antes de llegar a una violencia mayor, siempre hay avisos o indicios de que esta persona tiene una personalidad tóxica o es emocionalmente inestable. El cuerpo no miente y debemos estar atentos a esos avisos. Si tu mujer te amenaza con lanzarte una botella, es mejor aplicar la proxémica y alejarte al menos hasta que se le pase la furia. De igual manera, si la persona está muy molesta, está cegada en ese momento para razonar. Su sistema límbico y reptiliano han tomado el control de su cuerpo. Está lleno de neurotransmisores y hormonas que hasta que no se quemen o no se procesen, no podrás razonar con esta persona. Lo mejor es huye, corre. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes del neurolenguaje para el bien. Hay otra cosa más. Cuidado. Ten cuidado y afina tus superpoderes para detectar mujeres bravas. Me reventó el hocico de un putazo porque la señorita me metió tres putazos en el hocico por drogadicta.